Hoy vamos a hablar de una causa que nos afecta a casi todos y el que nos afecta directamente e indirectamente porque algún familiar, algún amigo, algún vecino pues tiene la enfermedad de cáncer que hablar de cáncer es hablar de muchas cosas porque el cáncer son más de 200 enfermedades en una así que hoy nos agrada mucho poder hablar con la presidenta y vicepresidenta de la asociación aquí en Marbella de la asociación española contra el cáncer. La gala se aproxima, será el día 19 de este mes que estamos, del mes de julio por eso queremos hacer mucho encabe y pie y hacer un llamamiento solidario para que acudan muchísimas personas le pasamos la palabra a doña Helda y luego también hablará doña Maripaz que nos va a hablar de esta gala y de mucho más Buenas tardes doña Helda Muchas gracias por, digamos, convocarnos y por tener la gentileza de poder difundir la gala nuestra que va a ser la trigésima, así que esperamos que sea, no es cierto, de lo mejor como en las mejores épocas Yo quería resaltar también, bueno, saludamos primero a Maripaz, buenas tardes Hola, ¿qué tal, Helena? Bueno, yo quiero, estoy muy contenta de estar aquí porque son cosas que verdad que afectan a muchas personas y como he dicho antes, no directamente pero muchas indirectamente, ¿no? Son muchas las personas y vosotras que estáis en este tema, que estáis día a día hablando con uno y con otro no sé cuántas personas atendéis en Marbella, tanto dar la ayuda de psicológica pero eso me gustaría hablar un poquito también de la ayuda que se le da también a las personas o familiares Bueno, al enfermo son los cuidados periativos en eso tenemos un grupo magnífico que los dirige el doctor Juan Carlos Domínguez con otros médicos más las enfermeras y aparte tenemos el voluntariado que está al pie de la familia ayudándola y dándole ánimo y poniéndolo positivo, ¿no es cierto?, para que puedan salir adelante Eso es lo que digamos en cuanto al enfermo y después tenemos los demás programas que están los larangitomizados tenemos aparte el apoyo psicológico a los familiares también hacemos en la asociación las consultas que son por la mañana y vienen muchos enfermos, también se hacen las curaciones bueno, y todos, todos, todos los programas completamente gratis por eso, digamos, pedimos la colaboración en Marbella para poder seguir adelante con todos nuestros programas porque lamentablemente estamos en épocas difíciles y bueno, y se nos han quitado algunas subvenciones que teníamos bueno, como en muchos sitios, la verdad es que esto no ayuda a nada pero bueno, ya hay que trabajar más para conseguir pues que todo esto siga adelante como lo están haciendo hoy, una labor preciosa quiero también pues hablar un poco con doña Maripaz yo hoy he estado mirando Maripaz un poquito en internet la asociación española contra el cáncer y venían muchas cosas muy variadas y hoy vais a tener una reunión aquí no sé si la constitución de la nueva presidencia con los nuevos presidentes de otros sitios y gobernadores se hizo efectivamente en el año 2013 el 4 del 4 de 2013 o sí que han quedado de atrás también miembros honoríficos de la asociación española contra el cáncer bueno, hemos cambiado de presidente provincial pero de todas maneras siguen quedando personas que por ejemplo aquí en Marbella que todo el mundo conoce como es Andrés Manuel Sánchez Cantos y quiero decir que sí se ha cambiado un poco la presidencia pero bueno, se mantienen muchas de las cosas antiguas y una de las cosas que quería recordar también en cuanto al cáncer es que el cáncer hace una labor preventiva lo tengo que decir porque me parece muy importante muy importante aquí por ejemplo en las campañas del sol quiero decir, el sol es algo maravilloso que la naturaleza y Dios nos da pero sin embargo tiene muchos problemas esas campañas que hay, esos autobuses que van playa por playa bueno, indicándole a la gente que tenga cuidado que se cuide, que se dé protecciones y luego también otra parte muy importante que ahora con esto de la crisis y yo que bueno, me gusta la ciencia hay investigación el cáncer, si no hay investigación nos quedamos un poco cortos y entonces bueno, pues creo que la labor que hace el cáncer no solamente toca muchos palos, toca muchos puntos y es lo que hay que ayudar bueno, también hablando de prevención me imagino que la alimentación estamos en el restaurante de Santiago que se ha elegido de escenario hoy he montado aquí el plato de televisión para hacer una entrevista agradable ya de verano y creo que la alimentación también forma parte de prevención prevención sí, evidentemente yo, bueno, pues por circunstancias he tenido muy cerca de mi casa un cáncer importante y entonces los alimentos ayudan y yo a todo el mundo le poré yo en mi poco parcela puedo decir que coman ustedes colores colores, muchos colores verdes, rojos, amarillos frutas, verduras es lo mejor es lo mejor y claro que hay que cuidarse las grasas no son beneficiosas hay que ayudar con todo hay que ayudar pues protegiéndose del sol hay que ayudar con la alimentación hay que ayudar teniendo una vida lo que se llama un estilo de vida saludable bueno, pues entonces yo creo que más o menos la gente entiende lo que eso significa bueno, pues vamos a hacer mucho hincapié en esta entrevista de la gala es que ya estamos prácticamente la cuenta atrás es que ya cuando queramos dar cuenta es el día 19 y queremos que todo el mundo sepa dónde va a estar este año y cómo se va a desarrollar todo bueno, se va a hacer en el club Aloha Golf la gente nos está respondiendo muy bien hay muchísimos regalos que se van a a sortear con el número de la tarjeta o sea, con el número de la tarjeta de invitación o sea, ventas de tiques nada que se hace muy largo o sea, este año directamente bueno, también vamos a contar con una presentación especial de Mike Kennedy que viene a actuar totalmente gratis igual que María José Santiago con Arturo Obregón que ellos van a hacer una, digamos un adelanto de lo que van a presentar en Marbella en el mes de septiembre que va a ser su espectáculo cantinero o sea, que bueno que yo creo que lo pasaremos muy bien ¿no? ¿el precio de la entrada del ticket? el precio es de 150 euros ¿el punto de venta donde se puede ir ya ir reservando y adquiriendo? bueno nos llaman a la Asociación Española contra el Cáncer 952 77 68 o se acercan por nuestra sede que está digamos en Severo 8 a número 20 y allí nosotros los atendemos o nos ponemos en comunicación con ellos y si es necesario se les lleva su tarjeta y bueno y que esperemos que estén todos ¿no? ¿el aforo hay plazas limitadas? o sea, ¿tenéis por un aforo de 200 personas? ¿100 personas? ¿no sé si están limitadas? el aforo es entre 250 y 300 personas ¿no? o sea que que bueno pero cuanto antes reserven mucho mejor el año pasado me gustó mucho también por la por la gente que asistieron como médicos gobernadores personas entendidas que además es una entrevista preciosa que está en internet todo el mundo puede verla y que me imagino que este año la calidad también de los invitados estará también en la misma línea ¿no? Sí, evidentemente van a venir muchos médicos de aquí de Marbella del hospital Costa del Sol del San y de muchos médicos bueno que están relacionados con ello y lógicamente son los que más sienten aunque sea de una forma indirecta el cáncer pero también una de las cosas que tiene Marbella en este cáncer último es que participa mucho la gente de Marbella aparte de turistas aparte de gente que viene aquí en verano pero la gente de Marbella se está concienciando mucho y yo creo que se hacen unas galas muy bonitas Estamos hablando de la gala del año 19 pero sí también me gustaría pues recordar cuántas actividades organizáis al año Muchas este mes tenemos del 9 al 12 en Nueva Alcántara el campeonato de Paddler para mujeres y también tenemos el día 13 una gala benéfica con todas las escuelas de baile de San Pedro y de Marbella y bueno que lo hacemos en la carpa digamos del ayuntamiento en San Pedro y ya llevamos mil entradas vendidas y eso también y sobre todo es la labor del voluntariado y que nosotros estamos aquí pero si no contáramos con todo lo que nos están apoyando en el día a día no podríamos hacer las cosas que hacemos ¿Alguna cosa que se nos quede en el tintero Maripaz? Hombre yo creo que nada lo único que se nos queda en el tintero es que otra vez que venga la gente por favor que se lo van a pasar muy bien y que recuerden que es algo que nadie estamos exentos de que en algún momento de nuestra vida nos pueda pasar así que la gala es baratita así que por favor por favor tiene un buen precio lo recuerdo 150 euros llama a la asociación vamos a poner el teléfono en pantalla para que llaméis yo me imagino también que en el Aloha Gold también habrá información que hay un director muy majo que lo he conocido yo y seguro que también va a dar la información de primera mano y ya sabéis el día 19 de este mes de julio no os perdáis esta cita con la asociación española contra el cáncer que va a ser preciosa lo va a pasar muy bien además de colaborar con la causa muchas gracias a ustedes muchísimas gracias enhorabuena